Para mí, volver a la presencialidad fue algo confuso. Estaba muy acostumbrada a la virtualidad. Pero después cuando empecé, cuando volví a ir, me encontré con mis amigos, con mis compañeros. Todo fue mejorando, ya no nos teníamos que ver por una pantalla. Volver a la escuela para mí se me facilitó mucho porque virtualmente no entendía. Pude volver a tener vida social, volver a compartir cosas con mis compañeros. Todavía hay gente que no va a la escuela y también los invito a ir. Aprovechemos la presencialidad. Aprovechemos la presencialidad.